La psicóloga Josefa Solari manifestó que la violencia intrafamiliar va incrementando y dejando como consecuencia la separación en los hogares. Asimismo, da a conocer cuándo es considerada una violencia. Hay mucha violencia ahora, no como antes que era una violencia más física, sino psicológica. Porque los hombres saben que hay leyes que amparan sobre todo en este caso a la mujer y que eso le respalda. Entonces lo que hacen es muchas veces violentarla a nivel emocional. Entonces la tratan como estúpida, como que no servís para nada, no son buenos haciendo nada. Y lo otro es que tienen muchas parejas, estos hombres también. Entonces muchas veces pasan por la casa las diferentes mujeres. Ahora imagínate el impacto que tienen los hijos. Solari afirma que a raíz de las separaciones y la violencia dentro del hogar deja afectaciones en los niños. Recuerdo un caso sobre una pareja, me llamó la hermana diciendo que podía hacer porque en este caso el marido una vez le intentó ahogarse yendo para el mar. Entonces el niño pedía ayuda, pedía ayuda. Entonces él vino y lo cayó. Entonces este niño que hizo en la escuela, bajó los rendimientos, comenzó a tener pipí. Nosotros le llamamos, es un trastorno que muchas veces pues con el tiempo lo vemos que eso se vuelve pues más complicado que es la enorexia, pues donde los niños nos pueden controlar. En fin, tira y es por motivo a nivel emocional más que orgánico. Y tenía varios síntomas depresivos y ansiosos. Pues entonces las secuelas a nivel emocional son incluso a largo plazo cuando también no hay ayuda. Cuando hay violencia intrafamiliar muchas veces también es física. Entonces los niños lo golpean. A los niños muchas veces les golpean la cabeza. Entonces hay fractura a nivel, imagínense físico. De repente hasta una lesión cerebral. Se han visto casos que los niños tienen después una dificultad y eso tiene una alteración a nivel del neurodesarrollo. Y algunos trastornos que ellos con el tiempo pues está un trastorno depresivo profundo o trastornos de ansiedad. Noticias 12, Darlene Tellez.